Hola de nuevo amigos del canal, volvemos con un nuevo capítulo de nuestra serie sobre capítulos de series y en esta ocasión nos vamos a venir hasta un punto muy muy reciente porque queremos recuperar al mandaloriano de Mandalorian con un capítulo que nos encantó y que además sienta las bases para una segunda temporada que promete ser fantástica entramos ya con ello, con Isan Vallés y Dani Ruiz en la Guardia del Titán Pues traemos el mejor capítulo de The Mandalorian por ahora porque estamos hablando de la temporada número uno seguro que nos traerá capítulos muchísimo mejores y eso significa que serán bestiales porque este de la última temporada estamos siendo un poquito tramposos porque estamos eligiendo capítulos de últimas temporadas pero ya de los que tenemos ya hay de otros no siempre es el típico clickhanger y el típico momento final pero en este caso sí, ¿por qué? pues porque entre otras cosas era un capítulo que por fin tenía exteriores realmente no estaba basado en esa... Cúpula brutal Cúpula brutal yo lo iba a llamar por su nombre pero me gusta más Cúpula Brutal con Tina Turner y además un capítulo que nos lo ha hecho todavía amar más después de ver la galería de The Mandalorian, de Disney Plus al ver que la compañía 501 fue invitada por sorpresa para participar como personajes en el propio capítulo y tenemos que decir que aquí nos vamos a poner un poco de rodillas porque es un capítulo dirigido por Taika Waititi a quien nosotros hemos vilipendiado cruelmente por su trabajo en Thor Ragnarok pero en la galería de Mandalorian ya dice Taika Waititi que agradece a Jon Favreau y a Dave Filoni atarlo en corto para que fuera un poquito menos Taika y un poquito más Waititi o sea que bien Jon Favreau bien Dave Filoni bien para todos aquellos que habláis del episodio 8 sin tener puta idea de quién es Dave Filoni en fin el capítulo 8 que cerraba la primera temporada de Mandalorian para mí es un acierto porque aparte de que está rodado de forma excelsa nos da muchas cosas del imaginario de Star Wars de ese que nos gusta tanto de ese que no hay que inventar ni reinventar ni darle una vuelta ni cogerlo ayer por la tarde como por ejemplo es algo tan significativo que a nuestro querido Mandaloriano le den una insignia propia le den un jetpack porque si algo tenemos nosotros en la cabeza dentro de ese imaginario es a Boba Fett con su jetpack esto sucede tu querido Boba Fett correcto pero Ishan vamos a contar un poquito como es el capítulo si alguien no lo ha visto por favor que vaya a verlo inmediatamente por supuesto viendo los otros 7 antes y si alguien ya ha visto la serie que lo revisite porque es una maravilla pues podemos decir que es una continuación ¿no? del 7 así como los capítulos del 1 al 6 podríamos decir que eran autoconclusivos y que eran muy atmosféricos eran muy Mandalorian el 7 y sobre todo el 8 son más Star Wars se abren más al universo Star Wars vemos el personaje del malo se cree que ya lo vimos en el 7 bajando con su Tide Fighter todos los Stormtroopers cuando crees que el imperio pues ya es un poco de gente desperdicada por el universo no, no ahí ves que ya son casi una secta en estos mundos exteriores por los cuales se menea el Mandaloriano y bueno pues es todo ese intento porque el bebé Yoda que lo llaman el bebé Yoda o Eviyoda cuando tiene 50 años es el colega pero bueno como tiene esa carita entrañable The Child lo llamaremos The Child el niño porque los imperiales no se lo lleven exactamente al final es una huida hacia delante con uno de los cyborgs droides robots más fantásticos que nos ha dado Star Wars nunca más toscos y G11 sí sin duda sin duda haciendo una labor maravillosa para que nuestro conjunto de protagonistas pueda escapar ya que les vienen pisando los talones y desde luego también una historia de redención porque ya sabéis el personaje de Carl Weathers parecía que nos la había colado pero al final todos nos hacemos amiguetes el código el código el código el código del honor nosotros somos fans del código del honor en general y en Mandalorian más totalmente y de hecho Isan de cara al final ahí está esta huida por un río de lava que te mantiene en una especie de calma tensa porque parece que los van a emboscar y previamente venimos de bueno de que los acribillen a nuestros protagonistas a tiros dentro de una edificación a orden de ese Moff Gideon que parece es Jack Carlos Esposito una vez más que parece que es quien bueno acumula más poder de momento por lo menos en la estructura que hemos visto hasta ahora nuestro Jin Yarin nuestro Mandaloriano se queda hecho polvo pero nos dan una excusa para que a Pedro Pascal se le vea la cara sí muy poquito muy poquito y luego insistimos en pero no se la ve nadie más pero no se la ve si G.O. que no es una persona no es una persona no es humano se lo puedo contar a nadie el código se mantiene intacto porque somos muy fans del código del honor absolutamente fans del código del honor y uno de los grandes aciertos también del capítulo es el final o sea poder ver a Moff Gideon con un Tide Fighter en una serie de Star Wars es maravilloso pero por supuesto nuestro Mandaloriano consigue abatirlo se van intentan o persisten ¿no? en esa consigue abatirlo muy a lo Mandaloriano también ¿no? porque es este tío cansino porque el Mandaloriano otra cosa no pero cansino es tengo que hacerlo pues me engancho a la nave como una garrapata y me lío a puñetazos si hace falta le escupo a la nave en algún momento caerá pues ahí está ahí está el Mandaloriano es Mr. Cansino y al final consigue abatir a Moff Gideon que también nos deja un momento para el ultra mega hype para los fans de Star Wars en general y es que nos enseña ese sable oscuro ese sable mandaloriano de las guerras de mandalorianos contra contra los Jedi un sable mítico dentro de de la estructura de las series animadas tanto de Rebels como de las guerras clon con lo cual encantadísimos de que Dave Filoni y que John Favreau estén escarbando en las entrañas como se debería haber hecho en otros casos de Star Wars para sacarnos todo este fandom oculto y convertir pues pues rarezas en directamente objetos legendarios del Imaginarium de Star Wars correcto ya decimos el capítulo tiene todo tiene momentos que generan una tensión esos momentos previos a la batalla que están hechos de forma perfecta tenemos unos personajes que a esas alturas tienen unas motivaciones claras una personalidad establecida que ya en apenas 8 capítulos en el caso de Moff Gideon en menos todavía han sentado las bases de cómo se van a desarrollar como personajes tenemos unas escenas de acción rematadas con el alto nivel que habíamos visto en toda la serie así que se merece este capítulo de Mandalorian un hueco de honor en esta lista evidentemente si la temporada 2 tiene una continuación al nivel seguro que hay capítulos que lo superarán pero de esta temporada 1 teníamos que rescatar un capítulo que es este porque es perfecto de principio a fin y nos vuelve a dejar claro que no hace falta hacer tirabuzones ni mortales de espaldas para hacer un producto de Star Wars que valga la pena de hecho solo necesitas una cosa a Gina Carano con una ametralladora blaster y este capítulo lo tiene tiene a Gina Carano con su armadura maravillosa de Star Wars cogiendo un ametralladora blaster con sus manos y a lo loco en fin Gina Carano también un acierto espectacular de cast en esta serie y bueno pues aporta el físico en este capítulo de una manera descomunal reventando a todos esos fans que estaban ahí llorando la gota gorda por estar en un capítulo de Mandalorian vestidos de Stormtrooper y saltando por los aires desde luego si yo tengo la oportunidad con mis compañeros de la legión 501 de hacer de extra en un capítulo de Mandalorian me muero pero si además muero a manos de Gina Carano bueno muero dos veces me tienen que sacar de allí en ambulancia Gina Carano en todo lo que sea Star Wars de aquí en adelante por favor por favor si si Spino lo que haga falta pero ya en fin un sablo oscuro recordar también un sablo oscuro que llevó en su momento Darth Maul ya veremos si recupera Disney Plus a Darth Maul o no en fin las noticias que estamos teniendo últimamente sobre Ray Park por lo menos nos dejan un poco picuetos pero a Darth Maul le pintas la cara lo hemos visto con cráneo rojo en Infinity War mira pues si no es Ray Park que el hombre parece ser que no es un santo precisamente y le podemos escupir fuerte en la cara o no habrá que ver pero nos quedamos con lo bueno exactamente nos quedamos con lo bueno del capítulo nos quedamos con lo grande de Mandalorian que es este capítulo final de temporada que nos deja lo mejor de lo mejor señor con honores con un hype espectacular para la segunda temporada y si hay mejores capítulos de Mandalorian en la segunda temporada lo contaremos aquí en la guarida del titán con Daniel Ruiz y San Vallés como he dicho antes ya la guarida del titán